La fiesta comenzó y mueve, mueve, mueve Y mueve, mueve tu cuerpo Es que la fiesta comenzó Y mueve, mueve, mueve Y mueve, mueve tu cuerpo Que yo quiero robarte solo un beso Se va Esos malos momentos Se va Que dejaron tormentos Se va Pa' que traigan cositas lindas con los buenos pensamientos Se va Los tóxicos Se va Los plásticos Se va Sácalo de tu camino pa' que te sientas fantástico Se va Cuantos días sé que no te veo Mi deseo se cumplió Y con la cara que tenía de verte Que dichosos en los ojos que te ven Y ahora Quiero decirte algo Cuantos días sé que no te veo Más de tres semanas que no te veo Cuantos días sé que no te veo Ocho Dame esos besos que no se acaban Y que la boca queda gastada Ay, no me importa perder el tiempo si es por tu amor Recuerdas cuando yo te gustaba Y que en las noches yo te cantaba No me ilusiones, solo te pido ese favor Seis Si tú te vas, yo me voy contigo Si tú te pierdes, me pierdo contigo Si te quedas, me quedo contigo La fiesta comenzó Y mueve, mueve, mueve Y mueve, mueve tu cuerpo Muevelo, muevelo Que yo quiero robarte solo un beso Ay, ay, ay Cinco Cuatro Yo por tu amor Buscaría una isla desierta Por tu amor Acotaría todas mis fuerzas Yo por tu amor Andaría a ciegas Yo por tu amor Y yo no tengo nada que ver con mi sol Coge ese mambo otra vez Y yo 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 Video clip más popular El Lucasmómetro Estamos en el super éxito de Lucas Y en la posición de honor Tenemos al número uno Y yo Y yo Tú eres mi tallo, mi rosa Mi vete, mi mentirosa Tú, mi señora, mi esposa Tú y mi felicidad la misma cosa El tiempo demostró que fuiste tú Y tú Quien se quedó al ladito mío Y encarecidamente hasta que yo me muera Te dejo la vida Por eso es que te amo Y no hay nadie en el mundo Que me contradiga De que pa' mí Tú eres mía Que a ti te dejo la vida La fiesta comenzó Y mueve, mueve, mueve Y mueve, mueve tu cuerpo Muévelo, muévelo Y yo quiero robarte solo un beso Ay, ay